Desde el pasado miércoles, alumnos de la Facultad de Medicina, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mantienen un bloqueo en las instalaciones y vialidad que hace cruce con la Avenida Ventura Puente, solicitando a las autoridades se elimine el cobro de la materia de inglés, ya que pasó a formar parte de la malla curricular y siguen cobrando 2.500 pesos en el Departamento de Idiomas de la misma institución. Por lo que iniciamos todo este movimiento es porque queremos que la materia del inglés nos la impartan en la Facultad de Medicina porque es parte del plan curricular, o bueno, del nuevo plan curricular, y nos la están cobrando y nos están haciendo tomarla fuera de la facultad. ¿En dónde la están tomando? En CEU, en el Departamento de Idiomas, nos están haciendo ir hasta allá, tomar la materia, más aparte pagarla como si fuera una carrera nueva, que lo peor es que ahora nos van a dar un título, o sea, solamente es para que nos lo validen y poder pasar de semestre. Los inconformes desplegaron un listado de peticiones en el que destacan el cobro de inglés como si se tratará de una carrera y más y no como una asignatura que llevan dentro del plan de estudios. Además que para tomar las clases se debe de acudir hasta Ciudad Universitaria de las instalaciones de la Facultad de Medicina que se encuentran frente al Bosque Cuauhtémoc. Y que no pudieron pagar su inscripción al nuevo semestre porque el inglés no se lo validaron. Lo que queremos es que nos solucionen, que nos impartan el inglés aquí, que no nos lo cobren como una materia aparte, y pues eso es más que nada la problemática. Efectivamente, la infraestructura de la facultad está muy mal, los baños no tienen puertas, están pegadas con cinta, incluso pues ponen los cartones de las libretas para poder taparla y no hay agua. Si acaso hay un baño con agua y pues de los, bueno hay como ocho baños, solamente uno funciona. Seguido de estas peticiones está la solicitud para que se ponga alto al acoso sexual al interior de esta facultad, se brinde atención en salud mental y se haga una revisión de las instalaciones, así como que se mejoren los servicios sanitarios y mínimo se disponga de agua para las necesidades fisiológicas. Informo para Noti13, Margarita Reola.